...Solana, Alicia Iani... ...y ella es una mujer muy fuerte, así que le agradecemos también que... ...y calidad de vida de sus habitantes... ...Caterin Torres Mací... ...que hubiese hecho cumplir varias situaciones... ...para la firma oficial que sella este acto. Son 2,6 kilómetros que se van a intervenir ahora... ...esa intervención va a significar un pavimento con un muy buen grosor... ...significa en resumen que Obras Públicas... ...nos está invitando a claramente a mejorar las condiciones del sector... ...que nos permite llegar a la desembocadura pero también a Chome... ...estos son más de 611 millones de pesos... ...que van a permitir una invitación para todos y cada uno de quienes nos ven... ...a llegar hasta la desembocadura... ...es una invitación a venir a Chome... ...es una invitación a venir a conocer lugares hermosos. Gracias a Dios el año pasado pudimos generar el proyecto como administración municipal... ...y presentarlo para ir en búsqueda de los recursos... ...este es un problema que se viene viviendo hace bastantes años... ...y que nos había dado solución... ...estamos hablando de una inversión que supera los 600 millones de pesos... ...en un primer tramo que va de la costanera hasta la bifurcación... ...no solamente esto va a mejorar la calidad de vida de los habitantes de acá... ...de fondo de las caleras... ...de las familias de Chome, de Perones... ...sino que también de los visitantes, nuestros turistas... ...que vienen de la región del Bío Bío... ...y también del país y del extranjero... ...a conocer parte del santuario y de la península de Hualpen... ...es algo esperado... ...por eso he dicho que algo histórico que ha ocurrido en nuestra comuna... ...es un proyecto de gran envergadura... ...y que sin lugar a duda la tarea no termina acá... ...tenemos que seguir avanzando... ...en poder llegar hasta Chome misma... ...y para ello también ya se están generando todos los actos administrativos... ...hemos ingresado ya el proyecto... ...y estamos en la etapa de revisión y de observaciones. Estoy contenta por el hecho que ya salió a por hoy... ...ya tenemos un granito de arena ya... ...de toda la gente que lo apoyó... ...del intendente, a pesar de la alcaldesa... ...que fue la primera que apoyó... ...porque estos fueron 14 años de sufrimiento... ...para los residentes... ...y tanto daño a los vehículos también... ...porque está bien que estemos atrás malos... ...pero también pertenecíamos a Hualpen. Impecable... ...¿qué quiere que le diga? ¿Sí o no? Bien... ...si esto... ...que se está esperando hace rato ya... ...es un sueño hecho realidad... ...de verdad... ...es lo mejor que nos puede pasar... ...porque así se le va a dar realmente la puesta en valor... ...lo que tiene este pulmón verde... ...entonces... ...no, se van a hacer muchas cosas... ...y la seguridad va a mejorar bastante... ...para acá.